El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Y si les dice que está aquí o está allí, no se vayan detrás, como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente, y lo escuchamos en estas palabras apocalípticas. Y lo seguiremos haciendo durante estas últimas semanas del año litúrgico. Jesús está entre nosotros porque ya ha venido, porque nos ha dejado su presencia. Pero hace falta algo. Es necesario que cada ser humano le abra su corazón. Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, palacios, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es el amor, y Cristo es el que nos da este gran regalo. Dejar que Jesús reine en el alma significa abrirle las puertas para que Él haga en nosotros su voluntad, que es un llamado a la felicidad. Y solo entra y se queda a vivir en aquella alma que está libre de todo obstáculo. Por eso decimos que hay que vivir en esta continua lucha contra numerosos enemigos, contra numerosas acechanzas, que lo único que buscan es alejarnos de la meta de nuestra vida, que es tener a Dios en el corazón. Qué bueno que escuchando esta palabra, hermanos, podamos darnos cuenta de este gran regalo, de contar siempre con la gracia, la fortaleza de Dios para vencer al mal y poder tener esta amistad con Dios. Empecemos por darle nuestra vida, por entregarle todo nuestro quehacer al Señor para que Él haga su obra en nosotros. Un feliz día para todos.